Tú me traes loco, ya la la la, loco, loco de remate Dímelo mi gente, desde hace un rato varios de ustedes me vienen pidiendo un video sobre este artista y también hace ya mucho que no estrenen una edición de quien es por lo que me pareció el momento perfecto para abrir un tópico de él, hablar un poco de este artista y también traer de vuelta una sección bastante apoyada en el canal como ya vieron en el título, obviamente saben de quien estoy hablando y es del nuevo integrante de la familia de Hear This Music, el colombiano BL ya que es normal que ahorita la gente se pregunte quién es pero en poco tiempo les aseguro que ya no será así pues de primera algunos lo llaman BL, otros lo llaman BL, pero es BL inclusive él en sus temas se presenta como BL y es curioso porque hasta el video oficial de Loco, tema del cual hablaremos un poco más adelante al inicio lo pronuncian diferente pero al parecer el artista está cool con que hayan diferentes pronunciaciones que le den en su nombre y como dicen, lo importante es que se hable y se comience a regar su nombre y hacerse mucho más conocido el nombre real de BL es Brandon de Jesús López actualmente tiene 17 años y es de Barranquilla, Colombia es un artista con el que he podido conectar un poco ya que su historia y muchas cosas a su alrededor me han parecido bastante curiosas como que viví un tiempo acá en Venezuela más exacto en Maracay, ciudad del estado de Aragua BL lleva apenas 4 años haciendo música pero de esos 4 los ha tomado como un periodo de aprendizaje y ha dejado saber que grabando y subiendo sus temas como tal lleva apenas un año aunque tiene antecedentes de escribir más o menos temas desde los 9 años y toma como influencia a artistas super gigantes como Michael Jackson o Justin Bieber BL comenzó sacando covers de otras canciones hasta que llegó al punto de sacar música de su autoría y esto bajo una disquera de allá de Barranquilla llamada Bless Music donde estrenó varios temas, entre ellos Sola, el cual fue como su primer tema bastante viral y al que luego resaltó fue Loco y para que sepan, todo esto fue antes de Hear This Music desde que subió el preview en sus redes sociales y la promocionaba en algunos eventos se formando un hype bien grande alrededor de la canción de Loco la cual se estrenó el 8 de agosto de este año de forma original y ya a los 13 días de ser estrenada orgánicamente sobrepasó el millón de views volviéndose un tema super viral y no digo porque el tema tiene una calidad increíble durante todo esto, inclusive, si se meten al Instagram de BL se puede ver que el video oficial de Loco a inicio fue anunciado y estrenado el 30 de agosto luego lo bajaron y fue resubido el 17 de septiembre por el canal de Hear This Music junto al anuncio que este sería el nuevo artista de la compañía y con diferencias super mínimas como de que le pusieron el logo de Hear This Music al inicio del video que al final de la canción le pusieron pautas que dice Dísel Oluyan Mambo Kings y claro, la más grande de todas es la plataforma ya que lo subieron en un canal de YouTube con más de 10 millones de suscriptores cosa que es un aporte grandísimo y si pensamos un poco más a fondo ellos prácticamente no invirtieron nada en el artista ya el artista tenía el tema, el video y ellos lo único que hicieron fue ponerle su branding y subirlo en su canal cosa que sin duda aumentó significativamente todo el éxito que está teniendo el tema porque si nos damos cuenta esto es talento puro porque BL orgánicamente escribió y grabó el tema lo produjo, lo subió, se volvió un palo se pegó rapidísimo, grabó el video oficial y si se fijan, los de Hear This Music lo único que hicieron fue encontrar a un artista bueno que tiene bastante calidad es súper versátil se dieron cuenta que es un artista que cumplía con las características de lo que estaban buscando y simplemente pusieron su influencia su nombre y su plataforma para que él creciera mucho más y en verdad, aparte de eso se puede ver que no pusieron más nada todo lo demás ya lo había hecho BL y no es por menospreciar a Hear This Music al contrario, es gigantísimo lo que hacen y demuestra la gran cantidad de influencia que tienen que con simplemente poner su logo y sus nombres al final hicieron que todos nos diéramos cuenta de este tremendo artista y este tremendo tema todo esto lo digo con fin de que agarremos un poco de conciencia porque imagínense cuánto talento bueno hay acá afuera que la gente no lo aprecia o no se emociona por ellos o simplemente no los conoce porque son independientes y que con el simple hecho de que dos personas y una compañía que tengan influencia pongan sus nombres y su logo en un video que ya estaba hagan que el tema se vuelva un hit más rápido y que todo el mundo esté hablando de esto porque lo de BL ya venía para volverse grande era algo que iba a pasar sí o sí pero sin duda el equipo de Hear This Music al firmarlo ayudó a que esto se hiciera más rápido para ya no tener que enfocarse en presentar a un artista crearlo desde cero ya tenían todo hecho soltaron el tema se pegó todo el mundo está hablando de BL y ahora van a empezar a trabajar con lo que viene después que es lo próximo obviamente al BL ser de Hear This Music muchos lo llaman el nuevo Bad Bunny el reemplazo de Bad Bunny y esto me parece súper errado BL no es un reemplazo de Bad Bunny BL es BL y ya son dos estilos diferentes dos líneas diferentes tendrán carreras diferentes obviamente las comparaciones no van a dejar de aparecer sobre todo por de dónde vienen pero esperemos que lo único que sea igual sea el resultado de su carrera y que ambos sean artistas súper exitosos y aparte lo bueno sería venderlo como una nueva propuesta musical no el reemplazo o el nuevo alguien en cuanto a la historia de BL no hay mucho de qué hablar como les dije solo tiene un año y todo ha estado pasando muy rápido pero en cuanto a lo que se viene al futuro ya se sabe que para enero del próximo año vendría Loco Remix ya de la mano de Hear This Music completamente también puede que regrabe y resuda algunos de sus temas que ya habían salido por lo que también es bien seguro que tendrá juntes con artistas grandes gracias a su talento y las nuevas conexiones que va a lograr por su disquera y lo bueno es que se presta para todo porque tiene flow de trap flow para temas tropicales reggaeton dancehall temas R&B temas más tristes temas bailables así que deberían estar bien pendientes con él ya que viene con todo y no hay que dejar pasar por alto la influencia que tiene Hear This Music creo que con este video está mucho más que confirmado lo que pueden lograr pero ya se sabe que para el remix de Loco va a ser con artistas grandísimos que para sus próximos sencillos puede que vengan solo y que vengan con artistas súper grandes simplemente imagínense todo lo que han logrado estos productores y todos los contactos que tienen mientras sale música nueva de Bele aparte del tema Loco les recomiendo temas como Eclipse Agüite Coco Sola Morjodido que bueno prácticamente son todos los temas que tiene pero al igual cada uno tiene un flow diferente todos están durísimos y te dejan con las ansias de saber qué es lo próximo y claro ya que estoy hablando de próximos estén pendientes porque me gustaría que me dejaran allá abajo en los comentarios de qué otro artista te gustaría que hiciera un quien es ya he hecho de Alex Rose de Jay Cortés de Mike Tower Rao Alejandro Sech Lunay Aladio Carrión Paloma Mami un montón de artistas por lo que déjame allá abajo quién te gustaría que fuera el siguiente si es primera vez que hay mis videos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada ya que trato subir video todos los días gracias por ver el video Trapetón en la Casa